Otro más, amo. Sí, es un tucán, pero este tiene el pico diferente. Para los primeros nacionalistas, la vida no fue sencilla, significaba que familias adineradas mandaran a sus hijos a estudiar durante toda su juventud, y con el sacrificio económico que esto significaba, los jóvenes estudiantes debían renunciar a las comodidades de la civilización de aquel entonces, para irse a las selvas y montañas inexploradas. En el mejor de los casos, estos nuevos científicos podían ser acompañados por un ayudante o criado, de baja clase social y poca educación. Al principio, cualquier avistamiento, recolección y montaña conquistada era sinónimo de nuevas especies y descubrimientos asombrosos. Había demasiado trabajo por hacer, el mundo parecía ser interminable, los naturalistas no eran muchos, los recursos naturales se creían inagotables, pero no así los recursos para estudiarlos. No sé dónde sacas tantas energías para seguir trabajando, yo ya estoy exhausto. No sé eso, amo, yo creo en lo que usted está haciendo, para mí es un honor participar en su proyecto. No hay manera de que pueda pagarte todo tu esfuerzo. Si hay una forma, amo, ¿por qué no me presta el telescopio? ¿El telescopio? Es una herramienta muy importante, pero anda. Muy bien, amo, voy a cuidarlo mucho. Muy bien, amo, voy a cuidarlo mucho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.